Muy bien, cuando estamos aquí en el menú inicial, en este caso, vamos a irnos hacia arriba, cruz para arriba y nos vamos a mover, fíjense ustedes, hasta donde dice configuración, que está al final, arriba Presionamos X ahí, de ahí nos vamos a bajar hasta donde sale almacenamiento Entramos en almacenamiento, esperamos que cargue, ok, ya cargó el almacenamiento Entramos ahí nuevamente, ahora entramos a aplicaciones, aquí están las aplicaciones y ahora vamos a escoger la que queremos eliminar, por ejemplo, si quiero eliminar The Last of Remastered, por ejemplo entonces presiono el botón opciones, miren acá, opciones entonces presiono en el mando el botón opciones, que este botoncito lo presiono y miren lo que pasa, me abre aquel cuadro que me pregunta si quiero eliminar ese juego yo presiono X en el mando, nuevamente X y me despliega este otro cuadro en donde me abre todas las aplicaciones nuevamente, para que yo elija la que quiero borrar si quiero borrar, dile a Os Remastered o cualquiera de los juegos yo elijo, en este caso voy a borrar, si da los Os Remastered, voy a seleccionarlo presiono X para seleccionarlo, ven ustedes, ya está la palomilla ahí, listo ahora me voy hacia la derecha con la cruz y presiono nuevamente X para eliminar y me pregunta si estoy seguro que si quiero eliminarlo si estoy seguro de eliminarlo, le presiono X y él lo borra inmediatamente ¡Gracias!